Eva, ¿tiene pensado ir? ¿A dónde? Al 100 más 100 Ah, a la celebración del Bicentenario que hace la 1 Afirmativo, es en la Cárcoba Sí, sí, por supuesto, lo tengo agendado 1, 2 y 8 de Julio Empieza a las 15 horas, puntual, ¿y la entrada? Es libre y gratuita Pero, ¿entra cualquiera? Y, ¿si entra usted? Me interesan los debates históricos Y a mí los artísticos ¿Ofrecerán algún tipo de tendempié? Y, ¿un chori estaría bien? ¡No! ¡No! ¡Qué horror!